¡Suscríbete al canal! Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida y déjame en herida Que pronto sanarás Porque tú te vas, y márchate de aquí y déjame esta soledad Déjame vivir en paz ¡Suscríbete al canal! Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida Y déjame la herida, que pronto sanarás Porque tú me vas, y márchate de aquí ya Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!